La originalidad, un concepto que los seres humanos celebran, pero al mismo tiempo les genera un aparente terror. Resulta fascinante ver cómo, por un lado, ustedes aclaman a esas figuras que se destacan en cualquier campo con sus innovaciones jamás imaginadas, y por el otro, tengan que usar la misma música, la misma voz y el mismo estilo en redes sociales esperando a ver si pegan. Se entiende que su instinto de animales sociales los lleve a querer ser parte de un grupo, pero ¿en serio todos los chatas callejeros tienen que andar con la misma gorra flotante por la calle? Digo, es por eso que hoy hablamos de esas ranas que se destacaron, que no les bastó con las loqueras base de su orden y le metieron su estilo. Sigamos hablando de las ranas. Primero que nada, tenemos que hablar de las ranas más inútiles de todas. Estas compitas forman parte de la familia Brachycephalus, pero no se dejen intimidar por ese nombre de bestia del apocalipsis. El único final que pueden traer estas bichas es a ellas mismas. Y es que verán, en esta familia tenemos a las ranitas más pequeñas de Latinoamérica. Está, por ejemplo, la llamada botón de oro, que llega a medir 2.5 centímetros, lo cual no es nada comparado con una yegua flaca. El problema de ser tan pequeñas es que su oído claramente es muy pequeño, y yo sé que el tamaño no importa. Hasta que importa. Al ser la superficie efectiva de oído tan poca, estas compas no son capaces tan siquiera de oír los cantos de sus prospectos de parejas. Un poco como si usted solo ligara por Tinder y se quedara sin datos en su plan de celular. Pero esto ellas lo resuelven de ahí, pulseándola, buscando a ver si ven una pareja y ya. Lo que de fijo no resuelven es su legendariamente pura mierda falta de equilibrio. De nuevo, por su oído tan pequeño, el oído medio tuvo que prescindir de algunas partes, e incluso las que tienen sirven menos que la policía en caso de un asalto. Esto hace que las compas puedan saltar, pero luego de eso no tengan sentido de arriba o abajo, lo que da pie a este tipo de caídas. Y yo creo que si usted es una rana que falla en eso de saltar, usted está fallando en eso de ser una rana. Yándonos completamente del otro lado, tenemos a las ranas voladoras. Estas compas claramente no vuelan, porque eso sería una clara señal del fin de los tiempos, pero caen con estilo. Tenemos a varias de estas especies en las junglas de Latinoamérica e incluso de Oriente, entre las que está la rana voladora de Wallace. Que no es que sea de Wallace, Wallace estaba muerto. Y era un maje que le hacía pique a Darwin en sus tiempos. Uno de ellos obviamente ganó, pero el otro tiene una rana. Todas estas ranas prefieren matizar arriba de los árboles. Pero, y dato fascinante, las copas de los árboles están más llenas de peligro que una copa en un bar que sirve guaro de contrabando. Y tal como les recomendarían en Alcohólicos Anónimos, la forma para la rana de alejarse del peligro es alejarse de las copas de una fucking vez. Y aquí es donde las ranas voladoras obtienen su nombre, lanzándose de los árboles y usando esas patas palmeadas que antes le servían de remos cuando estaban en el agua, pero ahora sirven como mini paracaídas. Algunas de ellas incluso tienen piel extra a los lados para convertir su cuerpo entero en un paracaídas que les da cierta maniobrabilidad que les permite caer virtualmente a cualquier altura y avanzar hasta 15 metros. Lo cual no es tanto. Pero cuando usted es un bicho que, evolutivamente hablando, hace media hora no se despegaba del agua, hay que admitir que es un gran avance. Como 15 metros de avance. Pero no todas las ranas andan en los trópicos. Hay algunas que deciden que eso de tener climas a cachete es una gran mariconada. Ejemplo claro, la rana de bosque. Que en realidad está lejos de ser la única rana que vive en el bosque, así que no sé qué carajos. De hecho, debido a su hábitat, yo personalmente la habría llamado la rana que suena fucking demente que qué carajos le pasa. Y es que verán, la rana de bosque o rana de madera eligió vivir al norte de América. Pero al norte al Chile, siendo la única rana que se encuentra en Alaska, como animales ectotérmicos, dícese de sangre fría, normalmente es una pésima idea para una rana irse a vivir un chante donde normalmente hasta bichos de sangre caliente la palman en dos toques. Pero usted cree que a esta rana, a esta, que a esta le importa, a esta rana le vale. Y usted le dice, mob, en Alaska hay ocho meses de terrible invierno. Y esta rana le dice, pues me congelo, me vale metas en sus asuntos. Y es literal. Cuando la hora se empieza a poner fea, la rana primero empieza a generar un pichazo de orines. Pero en vez de levantarse cada media hora para ir al baño como humano después de cumplir los 30, la mae se aguanta y almacena los orines en su sangre. Dígame, ¿usted estaría dispuesto a orinarse en su sangre para aguantar el invierno? No, ¿verdad? Ni la sociedad de la nieve se atrevió a tanto. Cuando la rana empieza a congelarse, el riesgo está en que se deshidraten las células, produciendo lo que nosotros los expertos llamamos muerte. Aquí entra en juego la orina, que se mezcla con enormes cantidades de glucosa que genera el hígado para literalmente crear un antifreeze natural. Esto preserva las células de la rana que hace lo que todos desearíamos hacer en invierno. Ni picha, pero al extremo. Porque su sangre deja de correr, sus pulmones se apagan, la compa se muere por 8 meses. Cuando las temperaturas suben, la mae se descongela y vuelve a la vida, convirtiéndola en una rana Jesús. Y si Jesús hubiese durado 8 meses en volver a la vida en vez de 3 días, también habría hecho lo primero que hacen estas ranas apenas se despiertan. Irse a pegar una enorme y legendaria miada. Nos devolvemos a los trópicos para conocer una rana que es ninja entre los ninjas. Y no, no a lo Naruto, donde ser buen ninja significa crear explosiones gigantescas para que todo el mundo sepa dónde está usted, sino una ninja de verdad, conocedora, que sabe que un verdadero ninja jamás puede ser visto. Estas son las llamadas ranas de cristal. Una familia cuyo camuflaje bajaría la dificultad de cualquier Metal Gear a juego para bebés. Solo que en vez de pensar en formas de cambiar de color como el camaleón, las ranas dijeron ¿Y si en vez de eso, de plano simplemente no tengo color? Efectivamente, toda la panza de estas ranas es transparente. Esto, por un lado, gracias a su piel extra delgada. Por el otro, es el sueño mojado de cualquier pro-Trump. Porque toda esa zona de la panza le niega la entrada a cualquiera que sea de color. ¡Ninguna célula con pigmentos va a entrar ahí! Esta transparencia permite que la rana, teniendo la espalda verde, se difumine por completo cuando está sobre una hoja, que es básicamente siempre. Y el toque más loco lo pegan al dormir. Verán, algo en el cuerpo que se resiste a no tener color es la sangre, que como estudiante joven de sociología dice, yo seré roja hasta la muerte. Así que, para que la sangre no las delate mientras duermen, las compas ponen casi todo su metabolismo en pausa, para que corra menos sangre. Y de la que queda mandan 90% al hígado, que funciona como un búnker. He escuchado a más de un militar decir que es un maestro del escondite, pero este los ve con el hígado de adorno. ¡Novatos! Finalmente, no podemos no hablar de las más famosas y jachudas de todas. Las ranas punta de flecha. Usted tiene que saber que ser una cosa tan pequeña y de colores tan vistosos en la jungla de Latinoamérica son niveles de jachudez que ni el chata con una sueta brillante con hojas de mota que camina frente a un policía podría entender. Y es que, en vez de esconderse, estas ranas andan por el mundo diciéndole a todos, Mop, usted me va a ver y va a saber qué hacer, a menos que quiera dejar de hacer o ser. Todos sabemos que estas ranas son extremadamente venenosas. Lo que pocos saben es que ese veneno no es de ellas. Efectivamente, hay muchas ranas de punta de flecha de muchos colores distintos y todas consiguen su veneno en formas distintas, que básicamente se resume en tener una dieta más letal que la del gringo promedio. Estas ranitas, según su especie, comen bichitos distintos. Cada uno de estos bichitos tiene distintos compuestos tóxicos en cantidades muy bajas. El cuerpo de estas compitas se convierte entonces en un laboratorio puro Breaking Bad, que descompone la química de estos venenos y, en algunos casos, incluso los superpotencian. Cada especie de estas bichitas tiene inmunidades distintas a distintos venenos. La más legendaria de ellas, la rana punta de flecha dorada, tiene incluso inmunidades contra venenos que ni ella come ni conoce. Una vez que pegaron su toque al químico, las compas segregan esas toxinas por la piel y ahí sí quedan listas para la gouache. El veneno de la leyenda dorada es de hecho tan letal que se cree que incluso tocarla puede acabar cambiando los planes de fin de semana de una persona a planes de fin de vida. Una sola de esas ranitas puede fumarse incluso a 10 adultos humanos. Para que compare en una yegua flaca. No hay veneno, así que esto fue una mierda de comparación. Así que damas y caballeros, estas son apenas pocas entre las muchas y muy locas ranas del mundo. Incluso olvidamos que existe la rana escroto que solo vive en el lago Titicaca, porque sí, la naturaleza a veces también hace chistes escatológicos. Y con eso nos despedimos de las ranas, animales increíbles que nos recuerdan que para ser realmente original no hay que complicarse mucho, solo ser creativo, no temerle al éxito y estar dispuesto a orinarse en sus propias entrañas. Llegamos al final del video deseándole un buen oído interno a los tejones legendarios. El Tecolote Matías Porras Petio 504 Sama Miel con sal Caracal Hot 95 Shen Hei Chou Jeremy 1140 B El famoso doctor en leyes Abogado Chimpancé Josudo Don Joche Yolivadet Blanco O.Joma Manumino Tania Mejías Francisco González Danilo Rodríguez Wheeler Villacorta Alan Cruz Juan José Espinosa Minyaz Gabriel Isaías Díaz Pablo El Compa de Satán Cubero Eric Valverde Mario Chicas Si Soji con J de Jauría Leonardo Vásquez Juan José Hernández Oscar Ramírez Jaciel González Velés Caterin González Eduard Soto Vargas Ken Caldi Noelia Anderson Edwin Hernán Hurtado Y El Manatí Sabroso Jamás he pretendido que ninguno de estos videos sea mío Y para todos el crédito en la descripción Recuerden las originales pegando las clásicas como comentar, suscribirse, hacerse miembros Y recordar que un comediante no es más que eso Y tomarlos como filósofos o sabios no solo es peligroso, sino que nos quita valor a lo que realmente hacemos Hacer reír Yo fui Perrillo y ustedes Las Fuerzas Armadas de la Jauría Bueno, me fui Y Y Y Y Y Y Y